Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que en un reciente box de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante y superestrella internacional Shakira ha dejado a sus seguidores encantados con su gracia y simpatía, mientras interpreta una canción de hace un tiempo atrás, en la historia se muestra relajada y deja ver su capacidad de ser espontánea, en el vídeo compartido a través de sus historias podemos ver a Shakira derrochando carisma y energía mientras canta lo que fue un éxito musical con su inconfundible voz y característico estilo, la artista ha conquistado una vez más el corazón de sus fanáticos quienes no han tardado en llenar las redes sociales de elogios y muestras de apoyo, la canción cuyo título es suerte ha generado una gran admiración hacia la colombiana quien ha demostrado su versatilidad musical a lo largo de su carrera, siempre ha sabido conectar con su público gracias a su autenticidad y carisma, su presencia en las redes sociales donde comparte momentos de su vida cotidiana y adelantos de su música ha sido una manera efectiva de mantener una cercanía con sus seguidores y fortalecer el vínculo con ellos, de hecho comentan por las redes sociales que este pequeño vídeo fue grabado por Shakira en un set de grabación en Miami, ya que se han filtrado unas fotografías de su equipo de trabajo más explícitamente de sus coreógrafas, una de ellas es su amiga Maite Marcos, también se filtraron otras fotografías del mismo set en donde aparece la de Barranquilla junto a Maite con un conjunto azul, parece ser que este es un nuevo proyecto y bien grande en el cual está trabajando Shakira, de acuerdo a esto puede ser un nuevo videoclip, una sección de fotografías o un nuevo comercial, aunque lo curioso del asunto es que los asistentes al estudio de grabación son casi todas mujeres, ya que como podemos ver en esta fotografía aparece el asistente personal de Shakira, de acuerdo a esto parece ser que durante un receso la artista colombiana aprovechó y grabó para Tik Tok el pequeño vídeo de la canción suerte con un espectacular vestido rojo, para nadie es un secreto que muchas marcas quieren trabajar con ella como pudimos ver en su más reciente comercial con las papas abritas de México pudimos ver a la cantante en otra faceta cantando salsa, como todos sabemos Shakira cuando quiere pasar desapercibida lo hace muy bien, ya que supuestamente está en Barranquilla visitando a sus padres, pero no es así, ya que ella está en Miami, porque dicen algunos medios colombianos que el que está en la capital del atlántico es su hermano Tonino Mebaraca, no es la primera vez que la cantante de acróstico utiliza instagram para compartir detalles de su trabajo y vida personal, con millones de seguidores en la plataforma Shakira se ha convertido en una de las celebridades más influyentes en las redes sociales, demostrando que su éxito trasciende fronteras y plataformas, mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical, su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en el mundo, el éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como icono global, no cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta, mis amigos y seguidores si te gustó el vídeo dale click y coméntame de qué se tratará este nuevo trabajo de la colombiana, te invitamos a darle click a la campanita para que youtube te avise cuando tengamos nuevo vídeo, que te suscribas y te mando un fuerte abrazo y hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!